Adelante, dale, dale Bronca familiar Bronca familiar, dale ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Voy a respirar El chile no Bronca familiar Y allá ¿Qué pasó? Mi hija, papá, no Dos suspensos Tu mola Algo habrá hecho ¿Pero qué dijiste que ahorita mola? Tu mola A ver Ella traduce Él abre y ella traduce Dale, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó después? Mamá, que yo he hecho nada Yo he hecho nada El hipo Se acabó, todo castigado Pero es una cosa, ¿eh? Cristina, me lo manda Era mi correo electrónico Me lo manda en inglés Y mi hija se va a avergonzar sí o sí Está americano y el chile Hombre, papá, ¿por qué va a ser esto? Yo soy amiga de la prega ¿Y yo? Cristina ¿Cómo? ¿Tú mola? Yo no entiendo No me filmé a mí No lo entiendes No lo entiendes Con el tema de las muelas Cristina Un segundo A ver ¿Y qué tiene que ver de las muelas? Ah, sí Eso es una presión ¿Y qué quiere decir tus muertos? ¿Qué quiere decir eso? Traduce ¿Cómo, cómo? Traduce, por favor, traduce Hay un programa que decía ¿Qué dices, Harry? ¿Qué dices? Y me estoy tratando de acordar cuál era el programa Pero no me acuerdo Ay, ay, ay Cristina, fuera coña A mí eso me lo pasa, ¿eh? Que ya no me arroguenzo de nada España está podrida ¿Qué? España está podrida Ah, España Cervantes Cervantes De Creerio Quijote Lo montó en el barco Y España A partir de ahí Nada, ¿eh?